Y me preguntan, ¿vale? Por ejemplo, clientes, ¿vale? O sea, clientes que son novatos en esto del marketing, que te llaman y nunca han hecho nada y te dicen, ¿cuánto tiempo tardaría mi página web en posicionarse en los primeros puestos de Google? ¿Tú qué le responderías ahí? Pues mira, esto es una pregunta muy habitual. O sea, te la hacen a ti, me la hacen a mí, se la hacen a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo voy a tardar, no? Esto es muy complicado de explicar y es muy complicado de que alguien que no conozca lo que es el mundo online o la promoción o las estrategias de marketing lo entienda. Es muy complicado porque no es un factor que dependa únicamente del que hace el SEO o únicamente del dueño del negocio. Depende de otros muchos factores. Como por ejemplo, el propio Google. Google mañana te cambia sus directrices, te cambia el algoritmo, te saca una actualización y todo lo que hoy vale, o bueno, todo no, pero muchas de las cosas que hoy valen, mañana no valen. También puede tardar en indexar una página web. Puede tardar porque a lo mejor hay posiciones que estaban por debajo de ese cliente que han mejorado su posicionamiento y ahora están por encima. Es muy complicado, ¿no? Por eso yo siempre cuando me viene un cliente y me dice, yo quiero posicionamiento SEO, porque me han llegado gente a decir, oye, ¿cuánto cuesta posicionar una página web en Google y cuánto tiempo voy a tardar, no? Entonces, claro, yo esa valoración ya no la hago. O sea, para empezar, alguien que me viene preguntando eso, yo no le hago una valoración. Yo siempre digo lo mismo. Primero, ¿estás seguro de que lo que necesitas es posicionamiento SEO? Porque a lo mejor no necesitas posicionamiento SEO. A lo mejor necesitas otro tipo de estrategia. Otra cosa es que el cliente tenga prisa por tener tráfico. Si tiene prisa, el posicionamiento SEO no es su estrategia de marketing. El posicionamiento SEO está muy bien, es un tipo de estrategia muy válido al que se le emplea tiempo, pero también hay que emplearle dinero, pero no es rápido. O sea, si tú quieres tráfico ya, el posicionamiento SEO es lo último que debes hacer. Claro, tienes que pagar y punto. Hay que decirlo claro, Juanjo, yo también, yo lo digo así, tú quieres, o sea, ¿cuánto tienes para invertir para que te vean enseguida? Yo tanto, vale, tú pagas, vale, pues ya estoy primero, no, no estás primero. Tú mientras estés pagando, estás primero, o puedes que esté primero, o puede que te recomiende Google, según la competencia que tengas. Vale, pero nada más dejes de pagar, desapareces. Por eso yo pienso, yo pienso que es importante, sobre todo los e-commerce, tener un posicionamiento SEO adecuado, o sea, ir escribiendo, dándole, o sea, fidelizando a las personas, yo creo, porque hoy en día yo estoy viendo que las páginas web, las más importantes, las que Google recomienda, son páginas web casi enciclopedias. Es decir, tienen mucha información, mucho conocimiento a sus consumidores. Es decir, el que vende zapatillas te explica cómo se hacen hasta las zapatillas. Y eso es una manera de fidelizar a las personas y yo creo que eso es lo que Google también está puntuando, el contenido, ¿sabes, Juanjo? ¿Tú qué piensas en ese caso? Google posiciona las páginas en función de la respuesta que le da al usuario. Eso quiere decir que si tú haces un artículo de 1.500 palabras, cuando en realidad la respuesta es Madrid o Barcelona, porque alguien pregunte, por ejemplo, en Google, ¿cuál es la capital de España? Si tú haces un artículo para posicionar Madrid con 1.500 palabras, Google no te va a tener en cuenta porque entiende que la respuesta a cuál es la capital de España no necesita 1.500 palabras. En Madrid, claro. A lo que me refiero es que tiene que ir compensado la respuesta con la consulta que se hace. Si es una consulta informativa o es una consulta que requiere de una explicación extensa, entonces sí que va a valorar más una publicación de 3.000 palabras antes que una publicación de 300. Pero por eso digo que en cada caso se requiere de una individualización. No se puede generalizar nunca. Es muy complicado generalizar en todos los casos porque no sería lo correcto. Yo conozco categorías de tiendas online que están posicionadas en primer lugar y que no tienen ni texto y están posicionadas en la primera.